¿Cómo persuadir? Parte 2 En este vídeo te voy a enseñar unas cuantas técnicas de persuasión ¿Cómo puedes convencer a alguien de que algo es mejor que lo suyo y que tiene que apoyarlo? Como la religión Que hay creencias muy arraigadas O en casos como creencias políticas que hay creencias muy arraigadas Para hacer que una persona cambie de opinión Tienes que hacer que lo viva emocionalmente O que lo experimente en algún modo de forma emocional Si por ejemplo yo vaya a alguien y le digo Ya tío no hagas esto porque me sienta mal No va a saber empatizar conmigo Tienes que usar palabras que conlleven emoción Estructuras de frases que conlleven emoción Frases y conjuntos de frases Historias que conlleven emociones Porque si no la persona no puede empatizar contigo y ponerse en tu lugar El problema de los seres humanos no es que sean egoístas Sino que les cuesta empatizar Y tú tienes que convertirte en un maestro De hacer que los demás sientan empatía Por lo que tú dices Y hacer que vivan las emociones No se trata de que seas un contador de historias en plan juclar Sino que tienes que hacer cuando hablas con alguien Que cuando tú hablas se imagine mentalmente las cosas Por ejemplo alguien, un trabajador Imagina un trabajador Que tiene que quedarse a trabajar hasta tarde Y no le gusta nada ¿Cómo puedes convencerle? No le amenaces con despedirle No Háblale de la situación de la empresa De lo que está ocurriendo Ponte en su lugar Empatiza Y haz que empatice contigo Por ejemplo Le podrías Podrías hacer una conversación así Hola mira Tienes que quedarte hasta tarde Oh otra vez joder Mira yo ayer Ya me quedé hasta las 10 Si salimos a las 7 Me quedé hasta las 10 Fui a casa Mi mujer me echó una bronca Está incluso sabes Poniendo en peligro mi matrimonio Pero es que la empresa Es que está yendo fatal Imagínate a tus compañeros Y a ti Todos en la calle Porque la empresa ha tenido que cerrar Hacer un esfuerzo ahora Puede hacer Que tengamos un futuro mucho mejor Y que podamos seguir trabajando en la empresa Espero Que esto sea esporádico Porque a mí también me está Afectando mucho A mi vida personal ¿Has visto? He hecho que se imagine mi historia O sea que están poniendo en peligro Mi matrimonio Si esa persona Está casada Con hijos O simplemente tiene pareja Va a empatizar Con cosas de lo que le he dicho Luego le hago Imaginarse en el futuro Siguiendo Teniendo trabajo En vez de estar todos en la calle Estoy haciendo Que imagina las cosas Si en cambio fuera elegida Oye mira Tienes que trabajar Bueno Bueno pues Te pueden despedir Tú verás Pero te pueden despedir Tú verás Eso no es dialogar Eso no es ser inteligente No es persuadir ni nada Simplemente ser un mapache Que utiliza El liderazgo preestablecido Que tiene Para imponerse No Haz las cosas inteligentemente bien Cuando tú persuades En vez de imponer Simplemente porque eres el jefe Por ejemplo O porque te sale de los cojones Lo que haces es que Cuando alguien se impone Ante alguien Lo que harás Es que esas personas Te cojan tierra Te cojan manía En cambio En cambio Si dialogas Y persuades Haces que esas personas Te respeten E incluso te pueden coger Aprecio Y hasta admiración Por eso es bueno Saber cómo persuadir Porque es que va a mejorar Un montón tu vida En todos los sentidos Por lo tanto Tú coge un papel Y cuando quieras Persuadir a alguien Pensa Cómo puedo hacer Que imagine Lo que quiero decir Qué palabras puedo utilizar Qué ejemplos Puedo utilizar Imagina que te sienta mal Que alguien llegue tarde Cómo se lo puede hacer sentir Y que esa persona Vea que está mal Si dices Joder Siempre llegas tarde Y me toca aquí esperar un montón Vale Simplemente te visualiza A ti esperando Y ya está Lo más positivo sería Al poner de ejemplo Algo que alguien le molesta Y compararlo Y hacer que se imagine Tu situación La tío Es que joder He llegado Más puntual del bus Que ya me he tenido que levantar Solo para llegar a tiempo He cogido El bus Me ha tocado allí 15 minutos de allí Esperando por un semáforo Luego llego preocupado Que llegaba un minuto tarde Me he sentado allí Esperar Con la mano así Aburrido Viendo pasar a la gente Y pensando ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Sabes que a ti Te molesta mucho Que te tocan la comida? Pues imagínate Que es como si yo Cada vez que fuéramos a cenar Te tocará A la comida A que tú te sientes mal Y te molesta Te diría Pues sí Sí, claro Pues es que esperar Es lo mismo Es estar allí pasando un rato Simplemente porque no te estás organizando Es un pequeño ejemplo No es un ejemplo muy detallado Pero es un ejemplo de cómo puedes tú Usar las emociones Para convencer y persuadir Para la gente Haga lo que tú quieras No para hacer lo que tú quieras En el sentido de ¡Sai malvada! Sino para que tu vida en todos los sentidos Mejore tus relaciones En todos los aspectos Y tengas tu vida Mucho más a gusto Tienes que hacer sentir a la gente Tus emociones Y los sentimientos Y hacer que ellos mismos Experimenten emociones Y sentimientos Para hacer esto Hay técnicas muy detalladas Y muy bien explicadas Tengo dos libros Que te pueden interesar Muchísimo Si buscas Cómo persuadir a cualquier persona El primero es Los encontrarás los dos En verdadera-succión.com Apartado e-books Uno es Cómo convertirse En un maestro de las emociones Y el otro es Cómo manipular a cualquier persona Los encontrarás Como repito En verdadera-succión.com En apartado e-books Recuerda Busca allí dentro Cómo convertirse En un maestro de las emociones Y cómo manipular A cualquier persona Este último Es más recomendable Si quieres Técnicas específicas De cómo manipular Te lo explica Todo el detalle Y cómo hacerlo Nos vemos En verdadera-succión.com Apartado e-books Dentro allí encontrarás Cómo convertirse En un maestro de las emociones Y cómo manipular A cualquier persona En un maestro de las emociones Cómo convertirse En un maestro de las emociones Cómo convertirse En un maestro de las emociones